El bogging es resistencia porque vivimos en un mundo patriarcal y todo lo femenino se ha subestimado. Y aquí lo femenino es lo poderoso. La cultura ballroom es justamente esto que ves aquí, es un espacio en el cual históricamente las personas LGBT se reunían para celebrar sus cuerpos, para celebrar su arte y su danza. El bogging es una expresión dancística y artística de esta cultura ballroom. Esta es una cultura que nace a raíz de la segregación de muchas personas de los años 80, de los años 70 y desde la clandestinidad era que ellos podían ir a reunirse y ser lo que podían ser o bailar como quisieran bailar, de manera femenina, sin que los mataran, violentaran, en fin. Yo podría decir que el bogging es una herramienta, un lenguaje, ¿no? Nosotros no lo vemos tanto como un estilo de baile o un género, sino lo vemos como un lenguaje corporal que nos ha ayudado y nos ha gustado también por la naturalidad que hay en el cuerpo para, digamos, acercarse a este lenguaje. El ballroom es un espacio de celebración, es un espacio donde podemos cuestionar nuestras cuerpas, nuestras identidades, desde ese punto normativo y patriarcal y hegemónico que se nos ha impuesto siempre. El ballroom es un espacio de vivir una fantasía, de vivir otras realidades, de darnos cuenta que como cuerpas disidentes tenemos un lugar desde donde podemos accionar y esa es nuestra tarea y eso es lo que queremos hacer, como hacer que este ballroom sea latino, sea de nuestro contexto, sea de nuestros lugares de enunciación. Para mí el vogue es una expresión de baile por la que puedo expresar toda mi feminidad, no solamente bailando, también en la película que me meto, por así decirlo, la fantasía que quiero vivir. Para mí el voguing es romper el género, es romper con lo que la sociedad nos ha enseñado, que es hombre y mujer, lo que es binario. Para mí el voguing es una protesta. La importancia es, siento yo que es como romper paradigmas corporales, morales, mentales y aprender más a respetar. Como a ver el otro y decir, parce, que chimba ver su talento y que chimba ver su vida artística y pues así siento que se puede romper como estos paradigmas. La cultura ballroom nace en Nueva York hace un buen par de años en un contexto histórico totalmente diferente y llega a Colombia alrededor de hace unos 4 o 5 años, adaptándose a su contexto que es totalmente diferente al de Nueva York, que es donde nace. Aquí, pues en cuanto a la cultura ballroom colombiana, se busca celebrar esa figura no binaria, el romper el molde. La cultura ballroom simplemente es un lugar donde se acoge a todas estas personas que han sido segregadas, que han sido rechazadas, que se les ha cerrado la puerta o se les ha tildado o señalado de incorrectos o no deseados dentro de una sociedad. El ballroom es familia. El ballroom para una casa es el medio en donde podemos ser todo lo que la sociedad se ha encargado de segregarnos y de decirnos que no tenemos lugar. Nos encargamos de construir más que un colectivo de baile, una familia, una familia de apoyo, una familia de crecimiento, una familia también de ideología y de posturas políticas que ayuden a cambiar el entorno en el que nos desarrollamos. Va en contra de todo lo políticamente correcto en cuanto al cuerpo, va en contra de lo que se nos ha dicho desde pequeños. Nosotros como hombres tenemos que ser, como mujeres tienen que ser, el Vogue es resistencia porque se para desde esos discursos a decir no, yo soy un cuerpo que tengo rasgos masculinos pero en mí transita una energía femenina y transito a otros lugares que me llevan a deconstruirme constantemente en cuanto a mi estética, mi género, mi identidad. Siento que cada vez es más la hermandad que se siente, siento que cada vez aunque tenemos nuestros momentos de competir, lo dividimos, es como el momento de competencia, es una cosa y no tiene que ver con la otra que es la vida que tenemos en comunidad y siento que eso es muy bonito porque incluso siento que en otros países no se maneja tan así y siento que Colombia, ese es uno de los aportes más fuertes que puede hacer Colombia a la cultura o al mundo. Estamos muy felices también porque cuando empezamos no había nadie, entonces era como muy chévere ahora ver tanta gente y además que somos muy cercanos todas, yo siento que todas estamos muy conectadas, como hay diferentes casas pero somos una gran familia y eso es muy chévere, como que a veces no pasa con los circuitos donde uno se mueve o como con las disciplinas donde uno se mueve, pero en el Ballroom siento que ha estado una cosa muy familiar, muy íntima aunque ya más gente está haciéndolo, cada vez se está integrando como a esta hermandad y eso es muy bonito, uno no se siente digamos sola. Estas corporalidades se están resistiendo, resistiendo contra un sistema muchas veces binario resistiendo contra una sociedad que no los recibe, que no los apoya y resistiendo también contra ellos mismos porque muchas veces esta lucha es muy interna. Para nadie es un secreto que la comunidad LGBT tiene unos índices muy fuertes de suicidio, muertes y demás entonces a través del Bobby se podemos expresar y por eso es sinónimo de resistencia porque se resiste a través del arte, de la danza y de la expresión.